Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, ustedes saben que la vacuna del virus incisional respiratorio se incorpora al calendario nacional este año con la característica de que es por tiempos. Es decir, si bien se incorpora al calendario, no significa que vacunamos desde enero a diciembre, sino que se vacuna cuando hay previo a la circulación viral y durante la circulación viral. Entonces vacunamos, se decidió en un principio de marzo a junio, después se extendió un mes más debido a que la circulación viral, la circulación del virus incisional se pospuso y comenzó mucho más tarde. Teniendo las vacunas y teniendo toda la estrategia para vacunarse, se decidió extender un mes más. A fines de agosto de este año, lo que vimos es que llegamos a vacunar el 73% de las embarazadas que nosotros teníamos previsto vacunar. Nosotros teníamos alrededor de 3.400 embarazadas para vacunar y logramos vacunar alrededor de 2.500, un poquito menos de 2.500. Así que recordamos que se vacunaba embarazadas de la semana de gestación 32 a la 36. O sea, también eso condiciona mucho, ¿no? Los tiempos de embarazo condicionaban mucho la posibilidad de poder tener coberturas mayores. Asimismo, como provincia superamos la media nacional. Si bien nos hubiese gustado cubrir mínimamente al 90, al 95% de las embarazadas, pero logramos el 73%. Para nosotros es un balance muy positivo porque es el primer año que se instrumenta esta estrategia en la provincia y en el país. Así que ha sido todo un desafío nuevo para los equipos. Y esto hace que uno repiense para el futuro cómo va a continuar la vacunación en el país para el virus incidencial respiratorio. Creo que ese es el próximo desafío que tiene el Ministerio de Salud de la Nación para definir estrategias para el próximo año. Ya sacamos todas las vacunas de nuestros centros de salud y las hemos acopiado en los vacunatorios centrales para poder guardar para el año que viene porque muchas dosis tenían fecha de vencimiento posterior al año 2025, 2026. Así que la vacuna es la misma para todos los años. No es como la vacuna antigripal que cambia la cepa. Y no vacunamos porque es una estrategia justamente esto, ¿no? ¿Qué es cuando circula el virus? ¿O lo previo o durante la circulación viral? Ahora la circulación de los virus y virus incidencial respiratorio van a decaer, ya están decayendo, por lo tanto dejamos de vacunar. Digamos una primera etapa, el primer año que vacunamos, hemos aprendido un montón y seguramente el Ministerio de Salud de la Nación alguna estrategia nueva va a tener para el año que viene para poder llegar al mayor número de embarazadas antes de que inicie la circulación alta de este virus.